Adelé pues compadre, pues vámonos por ahí con otro de los temites bonitos compadre por allá Grabado en el año 2006 de los temites románticos bonitos Excitazo de oro en la voz de un servidor Martín Garduño y se llama ¿Cómo? ¿Cómo sufro? Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo la felicidad ¿Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento? Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, cómo sufro al recordar Y si supieras cuánto sufro Martín Garduño, el líder Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo, cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, cómo sufro al recordar Nunca me logro al final Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Y si supieras que te necesito, que quiero regresar contigo Gracias.